¡Fantastic Show presenta! Una aplicación que es primo de Ryan Glossing y de la cantante también canadiense Avril Lavigne Lo cual fue sorprendente para todas las personas Y ahora puso en su lugar a un fan que criticó a su esposa, la modelo Elsie Baldwin En una fotografía en la que ella aparece sin maquillaje Resulta que el cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen de su esposa Posando sin una gota de maquillaje Justin Bieber parecería completamente asombrado del buen aspecto de Elsie Que tiene al natural sin maquillaje, ¿a quién le importa? Comentó el cantante en la publicación con los emojis enamorados Aunque la mayoría de los fans de Bieber tomaron este gesto como algo muy lindo Hubo un seguidor que se molestó muchísimo con dicha publicación A tal grado que invitó al cantante a hacerlo en privado No es necesario que hagan esto, si realmente se aman háganlo en privado Simplemente vivan y disfruten sin tratar de presumir, pretender u obligar A otra persona a forzar la idea de que están enamorados Esto desde luego puso furioso a Justin Bieber Que inmediatamente respondió Honrar a tu esposa públicamente es realmente una cosa asombrosa y respetuosa de hacer No solo es tranquilizador para ella, sino que también es una forma de darle a la gente algo que espera No estoy forzando a nadie, ustedes me siguen Supongo que entonces no deberían hacer canciones sobre amar a mi esposa o sobre el enamorado que estoy O eso también es forzar mi amor por ella, está en mi vida Deja de seguirme si no te gusta lo que publico Punto le hizo Justin Bieber, haciendo callar así al fan Pero tu opinas acerca de esto, que te pareció la manera en la que Justin Bieber confrontó al fan De una manera calmada, no como anteriormente lo hemos visto Que normalmente explota de ira Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Garto y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!